vean está pasando algo en roblox pero solamente en mi teléfono voy a actualizar roblox ahí está mi cuenta y eso esto está pasando pero mamá voy a actualizar mientras vamos déjame meterme acá me parece que yo le tengo soñado de gato actualizar ahora te voy a mostrar las cosas que tengo en acá no tengo unas cartas esto oigan quieren saber cómo se coloca en chino mira aquí esa cosa si tienen así y para colocarla en música tendréis que apretar esta cosita y está 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 pero yo prefiero en inglés no sé por qué pero yo prefiero en inglés ¿qué es eso? y está si lo 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 Ah si, ya se ha actualizado Una pregunta, una pregunta que yo vivo en mi casa Pero en Chile Nadie se sabe esa cosa No se si este video lo voy a subir a Youtube No, si a Youtube Si, pero a los shorts Bueno, esto Estos cosas tienen Escuchan Estas cosas Este primero dice Compite En No, no En Misiones Este dice Obtén Objetos exclusivos Sube en la Calificación Este dice ¿Quieres saber mas? Cuando termino este video Voy a subir un shorts Porque este video No creo que me voy a dejar subirlo a los shorts Ok